El ritmo de percusión ¿Estás seguro de que lo habréis oído una docena de veces antes? Es una pieza omnipresente de la cultura pop en el panorama musical. Ha sido usado como fondo rítmico en todo desde el Nasta Rap de finales de los 80 hasta en forma de hip hop americano reciclado que se utilizaron para vender cosas como jeeps y vaqueros azules a la América Suburbana. De hecho, la semana pasada vi un anuncio en televisión de una compañía farmacéutica donde este ritmo era usado para promocionar ciertas pastillas moradas. Ha sido usado tanto que probablemente ya ha entrado en un inconsciente colectivo musical y lo hizo hace 3 o 4 años más o menos. Ha sido algo oculto hasta ahora, pero ahora hay mucha historia a tratar. Este ritmo percusivo en particular o este break beat, que sería su nombre más preciso, simplemente break, bien. Este break en particular se llama el amén, el amén break. Así es como sonaría. Lo escucharemos una vez más. Ahora, este break, a pesar de su popularidad y uso en la última década y en la cultura contemporánea, data de hace 40 años. El amén break es un pequeño corte y coge su nombre de una canción que apareció en 1969 titulada Amén Brother. Fue grabada por una banda de funk y show que se hacía llamar The Winstons. El amén brother es la cara B de un sencillo que sacaron los Winstons titulado Color Himfader. Color Himfader continuó su camino ganando un Grammy para la banda y se convirtió en uno de los Top 100 de 1969. Es probablemente la canción por la cual la banda es más conocida. Sin embargo, es la cara B, Amén Brother, la que tiene ese clásico ritmo de percusión justo en mitad de la canción, lo que lo hace perfecto para samplear. Aquí está con más contexto. Entonces, el amén brother fue grabado o distribuido y sonó por aquí y por allá. Nada remarcable sobre eso. Sin embargo, el compás de percusión en el medio de la canción fue resucitado con la aparición del sampler en los años 80. Solo un breve apunte sobre el sampler, que fue una máquina más o menos del tamaño de un videocasero que permitía a su usuario grabar cualquier sonido en él para reproducciones varias y posicionamiento de sonidos. El sampler como el tocadiscos fueron las principales herramientas y grandes responsables del nacimiento y desarrollo del hip hop. Con el sampler, cualquier golpe de percusión, cualquier suelo de guitarra, cualquier sonido que pudiera ser grabado, podría usarse como parte de una nueva composición, una nueva contextualización. Hoy en día, casi toda la música comercial producida ha sido, al menos en parte, creada por un sampler. Pero el hip hop y otros géneros basados en electrónica fueron los pioneros del uso creativo del sampler y el amén break fue uno de los primeros samplers con el que se experimentó. Aquí tenemos un temprano ejemplo, la canción World of Wisdom por el dúo de Nueva York llamado Third Bass, lanzado en 1989. Y aquí otro ejemplo, la canción de N.W.A. Straight Outta Compton, también del 89. Finalmente escucharemos a Mantrones con su King of the Bees de 1990. En estos casos, un compás del amén era usado para crear los ritmos, había un uso bastante sencillo y directo del break. A medida que el tiempo avanzaba, los samplers se volvían más complicados y su uso, por tanto, en Gran Bretaña, justo por esa fecha, se escuchaba Straight Outta Compton. La escena ravera explotaba con músicos y DJs que usaban samples y el amén break para producir hardcore, techno, ragga, jungle y drum and bass. El jungle en particular, mientras que había una fusión de rigi con líneas de bajo potente y break beats a gran velocidad, entraba a su estética casi por entero en la deconstrucción del amén. Se hacía a base de cortar el sample original de 6 segundos en sus golpes individuales de percusión. Cada caja, bajo, platillos y platos. Los cortes podían ser entonces reordenados y manipulados en un número indefinido de maneras para crear nuevos patrones. Escucharemos un trozo de una canción de un artista jungle de los primeros, es de SaiFX y su nombre es OriginalNata del 94. Y aquí otro corte por L. Dabell y Yang He titulado New Style del 96. Canciones basadas en el amén como estas, había muchas y fueron fácilmente difundidas a la audiencia mediante prensa auto aceptado Dab Plates. Era como se conocían. Estas grabaciones singulares, no como los discos de vinilo producidos en masa, que normalmente tienen que ser prensados de mil en mil o más, eran y todavía son baratos de hacer y pueden ser cortados rápidamente. Un músico podía hacer una canción basada en el amén por la mañana, conseguir un Dab Plate por la tarde y tener un DJ tocándolo por la noche. Los Dab Plates no duran demasiado y solo se pueden reproducir unas 50 veces antes de desgastarse. La grabación que estáis escuchando ahora es un ejemplo de Dab Plate. En cualquier evento o concierto con la popularidad del yangle, la gente se quedaba atónita, adoptaban una postura escéptica y esta misma gente fue la que desarrolló el yangle. Procedieron a aumentar los niveles del absurdo con su uso, realmente cambiando el orden de los cortes bajo una capa de música bailable y síncopas, y dentro de un marco de fetichismo y autoindulgencia. Escucharemos al británico Tom Jenkinson, aqua Akash Corpusher, con su canción Big Acid del 97. Y Kate Whitman, acá Erzbatsky, de los Estados Unidos, con su canción Routine Exercise del 98. Y ahora, solo para avanzar un poco en el tiempo, si sintonizáis la estación de radio de la página de internet www.ragayangle.com, podréis disfrutar de Permutaciones Sin Fin de la Man Break, 24 horas al día, 7 días a la semana. A pesar de que el yangle y el drama en base tienen sobre 10 años de antigüedad ahora, todavía tienen sus fans hardcore, aunque basen su devoción en parte en la nostalgia de la temprana escena británica. Encuentro esto bastante interesante. Cientos de canciones, docenas de DJs, un buen número de clubs. En efecto, una subcultura entera basada en este compás de percusión. Quiero decir, realmente basada en 6 segundos de 1969. ¿Qué tiene de especial el a Man Break? ¿Dónde está la fascinación? ¿Es la pegada de la caja o quizás la expresión general que aporta el compás? Obviamente, parece haber infectado a muchos y grandes músicos. Aquí tenemos un ejemplo más. Tenemos a Perry Farrell, era conocido por ser el responsable de James Addictions y Forno por Pyros, haciendo una versión híbrida de rock y jungle de Whole Lotta Love.